La verdad no sé, no nos ha ido nada bien en los premios anteriores, porque también siento que muchos de los votantes siguen siendo cineastas de Hueso Colorado, eso está bien, no tengo problema con eso, y todavía no hacen tan bien esta incursión de Netflix en la industria, entonces no le han dado ningún reconocimiento a Irishman, no le han dado mucho reconocimiento a Irishman por eso, ahora no sé cómo va a reaccionar la academia, esos son otros tipos de votantes. Conociendo cómo es la academia, la verdad es que es difícil esperar cuando vas a ser nominado o algo, pero en cuanto terminó The Irishman y vi los primeros cortes, yo sabía que habría una gran, gran oportunidad, y así lo fue. Lo principal, y siempre ha sido así, es la historia. Si la historia me mueve, si la historia realmente trasciende, entonces en base a esa historia ya veo el resto de los elementos, quién va a dirigir o quién va a actuar, cuánto cuesta y todo lo demás que ve un productor. Yo creo que este año es probablemente el año de mayor competencia en los Óscares en décadas, que estén al mismo tiempo compitiendo, Garantino contra Scorsese, contra Sam Mendes, contra Coreano, este que siempre ha sido una leyenda en Asia, y ahora ya está muy pesado en Hollywood. Es una increíble competencia. Todas las que están ahí han sido extraordinarias. En 1917 se le hizo una película espectacular, original. Parasite creo que trae una de las mejores historias de todos los contendientes. Once Upon a Time en Hollywood es sumamente divertida. Todas traen algo muy fuerte que aportar, para ser una competencia muy, muy tremida. Yo encantado. El problema es que ya los estudios ya lo volvieron a agarrar. Cuando yo entré al proyecto de Silence, ya los estudios lo habían dejado. Ya había mucho esceticismo, es que si Scorsese pudiera hacer proyectos del gusto de los estudios. Por el éxito de estas dos películas, los estudios volvieron a hacerle propuestas muy ambiciosas. Y sin embargo, sigo platicando con Scorsese y la posibilidad de que en algún futuro volvamos a colaborar juntos. Es respetable que tenga una opinión sobre cómo debe ser el cine y las verdaderas historias. Las películas de superhéroes son sumamente divertidas. Yo como productor, yo sí haría una. Pero se me hacen mucho más importantes y trascendentales las historias de personajes que la audiencia se identifique con ellos. Pues creo que debe haber más todavía. En mi caso, en lo particular, yo no veo muchos productores mexicanos que anden fuera. Están haciendo, claro, series para Netflix y cosas así, pero esos son como más servicios de producción. Y está bien. Eso es positivo también. Sí estoy viendo cada vez más directores empezar a salir más. Estoy viendo como Rodrigo Tietos, más directores de fotografía, también empezar a lucir. Yo creo que hay mucho talento detrás de las cámaras que empieza a posicionarse a nivel internacional. Quizá nos faltaría un poco más las figuras de actores mexicanos y actrices que empiezan a sonar más y tener más y posicionarse más. Pues mira, con el irlandés cerré un ciclo de varios proyectos en los primeros cinco años. Y ahora estoy en una etapa naciente de nuevos proyectos que voy a desarrollar. En la última etapa había 13 proyectos en seis años. Ahora vamos a hacer algo similar. Yo creo que sobre todo la enseñanza de que estas personas con tanto éxito y con tanta admiración y respeto son hombres y mujeres, obviamente, con una profunda sensibilidad al profesionalismo. Muy responsables. Son gente disciplinada en su profesión, en su tarea, en su responsabilidad, en su trabajo. Pero también lo que he encontrado en los más exitosos, incluyendo por ejemplo Liam Santonjas, con quien he trabajado, es el nivel de autenticidad que tienen. Que realmente no se ama con juegos, que toma su profesión muy en serio, que hace bien su trabajo y que realmente su nivel de sentido humano, de sencillez, los hace más grandes. Porque nunca se perdieron en los brillos de la farátula.